sentir. ¿Cómo están? ¿Qué tal les fue? Bien. Hola, Abigail, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches, Erika. A ver, espérenme. Está algo lenta la conexión, pero ahí vamos a intentar conectarnos hoy, vernos hoy. Buenas noches, Melissa. Bienvenidos. Hoy es nuestra última sesión, nuestra última clase. Qué rapidito se pasó el tiempo, ¿cierto? Sí, mucha pena. Pilar, ¿levantaste tu manito? Muy bien. Listo. Muy bien. A ver, todavía no carga. Hay que esperar que cargue un poquito. Muy bien. Mientras va cargando la presentación, ya, vamos haciendo nuestros ejercicios para que no nos gane el tiempo. Vamos haciendo nuestros ejercicios de gimnasia. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. A ver, empecemos. Abran sus camaritas para poder vernos. Citarlos. Muy bien. Listo. Primer ejercicio. ¿Se acuerdan? Muy bien. Lo van haciendo. Listo. Segundo ejercicio. Listo. Listo. Muy bien. Bien, Abigail. Bien, Abigail. Ya sale. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Está. Listo. Tercer ejercicio. Hola, Rocío. ¿Cómo estás? Gisela. Buenas noches. A ver, vamos haciendo los ejercicios. Perfecto. Muy bien, Abigail. Qué feliz me siento de ver que te salen los ejercicios. Muy bien. A ver, Rocío, no logro ver. Ajá. Muy bien. Listo. A ver, Gisela. Muy bien, Gisela. Perfecto. Corte ejercicio. ¿Se acuerdan? Ajá. Muy bien, Gisela. Muy bien. Listo. Nos quedan tres minutitos para practicar. Sigan, sigan, sigan. Muy bien. Muy bien. Listo. ¿Se acuerdan? La escalera de dedos. Este está difícil, eh. Está difícil. Pero vamos intentándolo, ya. Muy bien, empecemos. Gracias. Muy bien. A ver, a ver, a ver. Gisela, ¿cómo estabas haciéndolo? Te vi que salía rapidísimo. Ajá, muy bien. Bien, Gisela. Perfecto. ¿Sigue? Muy bien. A ver, Abigail. ¿Ya? A ver. Ah, ya. Tienes que terminar contrario, ¿ya? Contrario. Si estás empezando en una mano, haces como pinza, pulgar e índice, en la otra mano vas a hacer pulgar y meñique. Así. Algo así. Entonces, empiezas así y terminas de esta manera. ¿Ya? Muy bien. Un minutito más y empezamos con nuestras clases. ¿Listo? ¿Qué tal? Ajá. Ya. Bien. Ajá. Cuesta, ¿no? Todavía tenemos que estar ahí pendientes, concentrados. Muy bien. Bien. Listo. Ahora sí. Vamos a empezar con nuestra clase. Bienvenidos. Bienvenidos todos. Felicidades por estar aquí. Imagino que han aprobado su examen. Hoy nos toca muy bien y que ya pagaron su certificación y hoy van a ser su última dinámica para su certificado. Y de aquí en unos días ya tenemos nuestro certificado para aumentar nuestro curso. Bien. Listo. ¿Alguno de ustedes ha dado el examen de nombramiento? ¿Sí? ¿Son profesores ya del estado? Si es que han dado su examen y están los resultados ya, vayan mirando. Muy bien. Listo. Entonces vamos a empezar con la clase de hoy. Desde ya, como les decía, felicidades. Han llegado hasta esta sexta clase. Enhorabuena. Así que los encomio y los felicito por haber culminado estas dos semanitas cortitas, cortitas así, de una capacitación, de la capacitación, ¿ya? Sobre psicología educativa. Muy bien. Entonces empezamos. Muy bien. ¿Ustedes han escuchado acerca de estos enfoques como método Montessori, Waldorf? ¿Sí? ¿Han escuchado? Sobre los enfoques, aprendizaje basado en juegos. Sí. Aprendizaje bajado en proyectos. ¿Lo han escuchado? Sí. Sí, me... Muy bien. Enhorabuena. Listo. Hay también enfoques más actuales que están basados, por ejemplo, el método Silva, que están basados en Waldorf, en Montessori. Están basados en esos, ¿ya? Hay enfoques también que se utilizan más en algunos países que en otros. Pero el tema de hoy vamos a... En el tema de hoy vamos a trabajar netamente con el método Montessori, método Waldorf. Vamos a ver algunos enfoques pedagógicos innovadores y cuáles son algunas ventajas y desventajas. Y lo que siempre hacemos, algunas actividades para tomar lo más resaltante de cada enfoque, de cada corriente, digámoslo así, método, perdón. Y vamos a ver cómo lo podemos adaptar en nuestra aula, ya, en nuestro clase. Muy bien. Empezamos entonces, ¿no? La mayoría de nosotros ha sido educado en un modelo tradicional, ¿cierto? En un modelo tradicional. Hay actualmente pedagogías alternas que han ganado bastante reconocimiento. Una de ellas es el método Waldorf y el método Montessori, que es incluso el más conocido. Ambos métodos lo que comparten es utilizar la curiosidad innata del niño para el aprendizaje. Y también utilizan mucho la individualidad, la creatividad, el aprendizaje que esté basado a través de las experiencias, ¿ya? A través de las experiencias. Entonces, estos enfoques basan su educación en el respeto, primero, en el respeto de la infancia, en buscar que el niño se desarrolle naturalmente, es decir, que vaya a su ritmo, ¿no? Ambos métodos, Montessori y Waldorf, buscan fomentar la independencia, la creatividad y el amor por el aprendizaje. Si somos aprendices naturales, entonces lo que busca es eso, que siempre utilicemos esa curiosidad para aprender, ¿ya? Y eso es lo que busca desarrollar estos enfoques alternativos. Entonces, la educación moderna siempre busca ir más allá del solo hecho de dar información, ¿no? Lo que buscan estos enfoques es experiencias que sean significativas para el estudiante y que lógicamente fomenten el desarrollo integral de los estudiantes, ¿ya? Por eso, vamos a trabajar en estos dos métodos. No te preocupes, Marilu. ¿Qué no pudiste hacer? ¿El examen? O ponte en contacto, Marilu, con la coordinadora, ¿ya? Ponte en contacto con la coordinadora a ver qué opciones te plantea, ¿listo? Para que no pierdas la posibilidad de certificarte. Muy bien. Entonces, vamos a ver estos dos enfoques, cuáles son esas similitudes y también cuáles son las diferencias de cada método, ¿ya? Muy bien. Vamos viendo primero de qué trata el método Montessori. Ustedes me van a ir ayudando. ¿Qué han escuchado? ¿Qué saben? ¿Qué creen que es el método Montessori? ¿Qué? A ver, Erika. Buenas noches, Liz. ¿Cómo está? Buenas noches. Trabaja, aparte de trabajar en base a experiencias, siempre trabaja con material concreto, ¿no? No es que, como usted dice, el niño solo se llena de conocimientos con, como en la educación tradicional que se hacía, ¿no? Por ejemplo, la multiplicación, ya lo vas a aprender del 1 al 9, repites, repites. No. Trabajas con metodología innovadora, como canciones, que el niño se mueva, que el niño palpe, que el niño experimente, ese tipo de cosas, ¿no? Muy bien, gracias. Es correcto. De hecho, utilizan material específico, ¿no? Que es diseñado para trabajar, por ejemplo, las matemáticas, ¿no? Material sensorial, material que es de madera, que es de recursos que el niño pueda seguir utilizando. La ventaja del enfoque Montessori es que esta educación puede iniciar desde chiquititos, desde que nosotros los tenemos en casa, ¿no? Siempre dándoles material que sea adecuado para la etapa en la que están, ¿ya? Pero, sobre todo, que sea material que no sea repetido, digámoslo así, ¿no? Que se lo vayamos cambiando. Entonces, es importante que nosotros lo vayamos introduciendo este material, cambiándoselo o buscando, o digamos así que vamos a tener como combinaciones de material para poder darle al niño material concreto, material que le sea atractivo y sobre todo que cumpla el propósito, ¿no? De aprendizaje según la actividad que le permita al niño descubrir y explorar por sí mismo, ¿ya? Entonces, en la metodología Montessori, de hecho, lo que busca es desarrollar la independencia del niño, también su autonomía, y busca que el niño lo haga a través de la experiencia directa. Lo veíamos en una de las clases, ¿no? Cuando veíamos el aprendizaje del eneatipo, ¿se acuerdan? Que lo haga el mismo, que aprenda a través de la experiencia. Entonces, eso es también uno de los conceptos que usa Montessori, ¿ya? Por ejemplo, para el método Montessori, la evaluación es individual, ¿no? Para ver cómo va avanzando. Entonces, se realiza esta evaluación individual del niño utilizando herramientas diseñadas para evaluar puntualmente las áreas que estamos, este, ahí se me fue el término, que estamos, este, reforzando o estimulando, ¿ya? Para el método Montessori, ¿quién es el, quién es la principal, quién es el eje? El niño, ¿ya? ¿Y qué utiliza como parte de su eje? ¿No? Montessori utiliza la curiosidad innata. Todos nosotros somos curiosos para aprender. En el caso de los niños, este método utiliza esta característica de cada etapa para poder satisfacer esa necesidad de adquisición de información. ¿Listo? Entonces, el fundamento de la metodología Montessori es que el niño es un ser naturalmente curioso, ¿ya? Y que como es naturalmente curioso, tiene un gran potencial para aprender. Entonces, el ambiente que se crea busca que los niños exploren y aprendan a su propio ritmo. Por eso, les decía esto de que podemos poner material concreto, ¿no? Material estructurado, material que trabaje, este, típico, una área de acuerdo a la edad del estudiante, pero que sea material que pueda rotar, ¿ya? Que pueda rotar. Ahora, María Montessori dice también que el educador debe seguir al niño. Dice que el educador debe darle directamente el material y decirle, esto tienes que hacer. En el método Montessori no se hace así, quizás en el método tradicional, pero en este método el educador previamente ordena, ¿no? El material, acomoda el material de acuerdo a las áreas o estrategias que va a utilizar, pero deja que el niño explore, ¿ya? Sigue al niño, sigue al niño, nada más. Entonces, sigue al niño y busca que el niño se adapte al entorno, ¿ok? Esto es importante para que, o lo que busca es, chicos, por aquí hay un micrófono abierto. A ver, tenemos cuidado con los niños. ¿Te he llamado? Sí. Voy a decir, ¿te lo cierto, Rocío? Muy bien. Entonces, esto lo que busca es que el niño vaya aprendiendo a interactuar con el entorno. Y lo otro es que va a desarrollar tanto físicamente, intelectualmente, pero también va a desarrollar espiritualmente, ¿ok? Porque le va a dar, le va a permitir generar o desarrollar esta capacidad de darle sentido a lo que le rodea en el mundo. Bien, miren, el método Montessori se basa en cuatro fundamentales principios que el primero habla acerca de la libertad. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué libertad? Porque el niño va a escoger el material que va a trabajar, ¿no? O la actividad que va a realizar. De hecho, un tema en concreto, pero el niño tiene la libertad de escoger el material, ¿listo? Dentro del bagaje que se le ponga. El otro principio es la autonomía. Y es que, como el niño decide, esto fomenta su capacidad de toma de decisiones y refuerza la independencia de los niños. Entonces, aprende a decidir, por lo tanto, va fomentando la independencia, ¿listo? El otro de los principios que tiene el método es el desarrollo sensorial. Entonces, mucho, mucho, mucho busca la estimulación de los sentidos. Recuerden que mientras más estimulado esté en nuestros sentidos, más información y más conexiones sinápticas se forman en nuestro sistema nervioso. Entonces, busca desarrollar los sentidos a través de material específico. Y el otro de los principios que tiene el método Montessori es acerca del aprendizaje práctico. Entonces, ¿va a aprender el niño a través de qué? De videos que yo le muestre cómo se juega o cómo se abre, ¿no? El niño tiene que experimentar. Acuérdese mucho del eneotipo. Ya, el niño tiene que experimentar. Tiene que manipular directamente. Por eso es que cuando ven que tú haces algo, ellos lo quieren hacer también. Porque necesitan manipular para poder generar el aprendizaje. ¿Listo? ¿Aquí vamos bien? Ok. Acuérdense. Montessori, o el método Montessori, dice que la mente del niño es como esponja, ¿no? Eso lo conocemos. Si los niños son como esponjas, es porque su mente es muy absorbente. Entonces, ellos tienen esta capacidad de poder recibir la información, procesar la información, almacenarla en nuestras células cerebrales sin ningún esfuerzo. Es cada paso que dan es aprendizaje, 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 aprendizaje. Y todo tiene que ver con el entorno que les rodea, ¿ya? Por lo tanto, utiliza este principio. Que el niño tiene una mente absorbente. Y va a hacerlo. Es más, el niño que ustedes acuestan hoy no es el mismo niño que se levanta mañana. Porque ya generó muchas redes de conocimiento. Entonces, todos los días ustedes van a ir viendo que ese niño cambia. ¿Cuál es el otro principio básico? El área de aprendizaje, ¿no? En el método Montessori, en el método Montessori, perdón, los espacios van a estar divididos siempre dependiendo de las áreas que están involucradas en el aprendizaje. Que es matemática, lenguaje, cosas prácticas o cosas de la vida práctica. Lo que es el área sensorial y también la cultura, ¿ya? Y también la cultura. Entonces, para este método es importante que también se puedan estimular o se puedan crear periodos sensitivos. Que es un tiempo donde el niño muestra un especial interés, ¿ya? Por aprender algo determinado. ¿Ustedes se han fijado que los niños repiten y repiten y repiten, por ejemplo, canciones, videos, películas? O leen y leen libros o repasan y repasan el mismo libro varias veces. ¿Lo han notado? ¿Por qué creen que lo hace? ¿Por qué lo hará? ¿Y por qué lo hará? ¿Por qué lo hará? ¿Por qué lo hará? Sí, me refiero a que el niño necesita repetir siempre las mismas cosas para aprenderlo. Es que estos periodos se llaman, como se les denominan, ventanas de aprendizaje, ¿ya? Y son periodos donde el niño muestra un interés especial sobre algo. Entonces, por eso es que tú escuchas que los niños se aprenden porque le llamó la atención. Por ejemplo, aprenden todo de dinosaurios, ¿no? Y se saben todo. Entonces, hasta todo y todos los nombres de los dinosaurios. Y es porque está en esta ventana de aprendizaje. Puntual se aprende todo de algo que le llama la atención. O le gusta repetir, repetir las cosas. ¿Por qué? Porque le genera anticipación, le da seguridad. Entonces, es importante que nosotros también estimulemos o permitamos estos periodos sensitivos, ¿ya? Porque es aquí donde los niños van a demostrar interés especial, hasta interés determinado, así dirigido. ¿Ya? Y luego viene el otro principio que es el de normalización. Arbitame un ratito. Ahí está. Y luego viene el otro principio que es el de normalización. Ya. Entonces, aquí es donde el niño va gradualmente alcanzando la disciplina, la socialización. Entonces, aprende a respetar, aprende a colaborar con otros. Entonces, el ambiente como está desarrollado o está preparado para generar cierto tipo de aprendizaje. Entonces, ese es el entorno en el que el niño va a ir desarrollándose, ¿ya? El niño va a ir relacionándose con otras personas, con otras actividades. O iba a seguir indicaciones que se plantean dentro de este espacio. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que cada niño aprende a su ritmo. Cada niño tiene un ritmo diferente. Y nosotros como adultos deberíamos respetarlo. Por lo tanto, no tenemos que obstaculizar el aprendizaje. ¿Ya? Porque si no, vamos a generar este sentimiento de frustración o sentimiento de inferioridad. ¿Listo? Es muy común. Por ejemplo, mi sobrino se sabe todo de dinosaurios. Ajá. Así es. Son intereses intensos, les decimos, ¿no? Son ventanas de aprendizaje. Entonces, que todo lo que les gusta, les interesa, se lo aprenden. Y luego se deja de lado, ¿no? Por ejemplo, algunos saben mucho de dinosaurios, otros sobre edificios, otros sobre líneas de vehículos, sobre carros, sobre modelos. Así se enfocan, ¿no? Sí, pero enfocan. Muy bien. Entonces, ¿qué debe hacer el niño? El adulto, perdón. El adulto debe respetar, ¿no? Guiar. Es lo único que vamos a hacer. Guiar al niño. ¿Para qué? Para que el niño pueda ir desarrollando, este, de acuerdo a su interés, también que vaya desarrollando esta autonomía física y también de pensamiento. Por lo tanto, tenemos que dejarles, prepararles el ambiente y dejarlos que ellos solos vayan experimentando. El adulto es un veedor nada más. ¿Ya? Y, lógicamente, que se utilizan estos materiales Montessori, ¿no? Que son herramientas de, este, de matera, ¿no? Este, herramientas que sirven para la manipulación y que, lógicamente, van a estimular la parte sensorial con el niño. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo lo conseguimos? Es importante que los chicos tengan esta libertad de desarrollarse y aprender a su ritmo. Cuando nosotros vemos a los pequeñines, están jugando solitos, ¿cierto? Juegan solitos. A veces se aburren, van y buscan con quién jugar o con qué otra cosa jugar. Pero estos materiales sensoriales les permiten que ellos vayan reconociendo texturas, sonidos, colores, formas, hasta sabores. Entonces, es importante que yo vaya desarrollando estos materiales que les permitan ese tipo de aprendizaje. También, dentro de las actividades, yo tengo que incluir actividades que le permitan a él generando autonomía. Nosotros la conocemos como actividades para la vida, ¿ya? Aquí, actividades para la vida práctica. Pero, en realidad, son estas actividades como, por ejemplo, servirse un vaso de agua, quitarse la ropa para bañarse, escoger la ropa, colocarse un short. Este, polos todavía no, pero abotonarse o desabotonarse. Entonces, son actividades que le van a permitir al niño ir aprendiendo también de autonomía y de autosuficiencia. Y actividades o materiales para practicar o para aprender o desarrollar la parte cognitiva, que es el niño aprenda las matemáticas como jugando y el lenguaje también. ¿Listo? La finalidad de esto es desarrollar habilidades matemáticas y lingüísticas. Entonces, estas son las características del método Montessori. ¿Ya? ¿Cómo lograr? ¿Cómo lograr implementar? Les cuento un poquito. Una profesora Montessori es como una certificación adicional. ¿Ya? Se tienen que preparar. Son, digamos, entrenadas por profesionales del método. ¿Ya? Pero, ¿cómo vamos a lograr incluir estas actividades? Bueno, lo que vamos a buscar es que nosotros vayamos incluyendo bastantes o permitiendo esto, permitiendo ejercicios de la vida diaria, ¿no? Guardar verduras y frutas, por ejemplo, ¿no? Barrer o tirar la basura, este, ¿qué otras actividades? Que el niño pueda llevar su ropa al cesto de ropa sucia, ropa usada, ordenar zapatos. Entonces, son ejercicios de la vida práctica que también le van a permitir que el niño vaya desarrollando su coordinación motora y la independencia. Por eso es que esto surge, el niño cuando aprende a caminar es que ya empieza a ser un poco más independiente, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a tener en cuenta para poder encaminarnos a lo que es, a lo que son actividades Montessori. ¿Qué más? Utilizar actividades que puedan estimular los sentidos y también estimular la parte intelectual, la parte cognitiva. Si les enseñamos las matemáticas desde temprana edad con recursos manipulativos, se les va a ser más sencillo comprender procedimientos básicos, ¿ya? Y también, a medida que vamos jugando, vamos interactuando para estimular el lenguaje, ¿ya? Si un niño aprende a hablar bien, escribe bien. Pero si un niño no aprende a hablar bien, lo más probable es que escriba mal. ¿Listo? Que tenga varias dificultades. Muy bien, ¿cuáles son las ventajas de la metodología Montessori? Desarrolla o busca desarrollar la independencia y la autonomía. Busca también bastante el estímulo cognitivo, intelectual y el estímulo sensorial. Y otra de las ventajas es que los niños van aprendiendo a su ritmo, ¿ya? A su ritmo. ¿Qué desventaja tiene? Es que, en realidad, implementar el método Montessori es costoso. No tanto por el material, ¿no? El material, sino también por la certificación que hay que obtenerse. Por eso es que requiere un docente que tenga una formación específica. Y otra de las desventajas es que no es un método que sea adecuado para todos los niños. ¿Ya? Niños que tengan dificultades o necesidades educativas especiales, les va a costar adaptarse a estas metodologías. ¿Listo? Ahora, tenemos el método Waldorf. Miren, el método Waldorf, de hecho, a mí me encanta. Ya, me gusta, me gusta muchísimo. Es un método que lo que busca es desarrollar igualmente al niño como Montessori, intelectualmente, físicamente y espiritualmente. Busca, entonces, el método Waldorf lo que hace es enfocar en la metodología de manera holística. Entonces, en este tipo de enfoque, voy a cambiarlo, espérenme un ratito. Ya, este tipo de enfoque surge, ya, surge en, digamos, en respuesta a una necesidad, ya, a una necesidad. Ahí como les pongo en la presentación, ¿no? Este método surge para cubrir la necesidad de educación de unos hijos de trabajadores, de una tabaquera, me parece que era. Ok, entonces, a partir de allí surge la primera escuela Waldorf, ya, en la, afetales de la Tierra Mundial. Entonces, Waldorf buscaba que los hijos de sus trabajadores tuvieran acceso a la educación, ya. Después de eso, él comenzó a crear dentro de la, dentro de la, de, de donde vivían, ¿no? A crear espacios que les permitieran a los niños interactuar con la naturaleza y aprender. Entonces, pocos años después, ¿no? Esta metodología se va, este, haciendo conocida, se va expandiendo y comienza a considerarse un método de enseñanza novedoso también con el tiempo. ¿Qué es lo que busca este método? Siempre, mirar al, mirar al estudiante como un ser integral, ¿no? No solamente lo va a ver, ah, es bueno en matemáticas, en letras. Lo ve como un ser integral. Bueno como, bueno en aprendizajes, bueno en conocimiento. Pero también el niño va desarrollando su cuerpo y su espíritu porque dice que están interconectados. Entonces, busca que el niño siempre esté en equilibrio entre sus habilidades emocionales, este, físicas y su creatividad, ¿no? Y su, y su, y su, este, y su arte. Entonces, también este método lo que busca es el crecimiento individual, ¿no? Entonces, este aprendizaje de, este método no presiona al niño a que ya a los cinco años tienen que saber leer. Va a su ritmo. Hay niños que a los cuatro leen y hay otros niños que no. Pero eso no significa que porque no lea a los cuatro está más atrasadito que el otro hijito. No, es que cada niño va con su ritmo, ¿ya? Va con su ritmo. Y lo que busca esta metodología es evitar las comparaciones y las presiones, ¿listo? Y otro de los principios es la creatividad y el arte. Es que tú siempre vas a escuchar que estas criaturas están, este, creciendo a través de la imaginación, a través del arte, la música, el movimiento libre, el juego libre. Entonces, son actividades que van a permitir que el niño, ¿ya? Que el niño pueda, este, desarrollarse como un ser, como un todo, ¿ya? También otro de los principios que usa es el aprendizaje experiencial. Este aprendizaje experiencial indica que es mucho más efectivo y duradero que si yo memorizara la clase. Entonces, se basa mucho en esto, ¿ya? Es que a partir del juego, de la exploración del mundo natural, el niño va a adquirir experiencia, ¿ya? Entonces, se considera que este tipo de aprendizaje es mucho más efectivo. Mucho más efectivo que el que yo me aprenda una lección por memoria, nada más. Ya, no razono por memoria, no razono ni, ni relaciono, ¿ya? También el entorno Waldorf es un lugar cálido, acogedor. Normalmente se dan en zonas donde, este, están rodeados de vegetación, ¿ya? ¿Para qué? Para que el niño se sienta cómodo de poder explorar y de poder aprender, ¿ya? Ustedes se habrán dado cuenta, cuando llevan a un niño a un lugar que van por primera vez, ¿cómo está el niño? ¿Sentadito, miedoso, mirando de un lado a lado? ¿O ya está que recorre explorando? ¿Qué es lo que está pasando? Ajá, está explorando, ¿cierto? Y explora cuando se siente seguro del entorno o también cuando está inseguro del entorno. Por curiosidad también. También por curiosidad. ¿Pero cuándo explora? ¿Cuando el niño es seguro o inseguro? Seguro. Ajá, muy bien. Entonces nosotros debemos procurar entornos que le sean seguros a los niños, ¿ya? No solo que lo estimule, sino que también lo sienta seguro. Se sienta cómodo de aprender, de explorar. Hoy, por ejemplo, en la mañana llega la mamá, una mamá con un niñito, y el niñito la sacaba rastras del consultorio, ¿no? La sacaba rastras. Y yo la quedo mirando nomás y le digo, señora, ¿quieres jugar conmigo? Y el niño me queda mirando, porque yo no me dirigía al niño, me dirigía a la mamá. Yo quiero jugar conmigo, señora. Y la mamá me chapa la idea. Y me dice, sí, mis, ¿puedo escoger yo mi juguete? Y le digo, sí. Y luego lo miro al niño, ya para eso sabía su nombre. Y le digo, periquito, ¿tú también quieres jugar conmigo? Y me queda mirando. Y dice, sí. Y yo digo, pero no la sacamos a mamá del juego, ¿eh? Eso de empujarlo, jalar la mamá, no se vale aquí, porque si no, no jugamos los tres. Solo juego yo. Y el niño me entiende, se sienta, y ya comenzamos a, le digo, espérate aquí tanto tiempo, y yo te voy a decir cuando ya puedes ir y jugar y explorar. Entonces, yo creo este entorno armonioso, ¿no? En este caso. En el caso de, este, del método, todos los ambientes buscan esto. Perdón, en Waldorf, ¿ya? Buscan esto. En que el niño esté en un ambiente seguro. Por eso es que la metodología Waldorf suele utilizar casas, ¿ya? Casas como, casas como, como en tu casa, tienes tu cocina, dormitorios, tu sala de estar, una casa. Tu patio, ¿no? Busca utilizar estos ambientes para que el niño se sienta como si estuviera en casa y se sienta cómodo para aprender, para aprender y para explorar. Otro de los enfoques que utiliza o los principios es el juego libre. Que el niño juegue sin restricciones, sin decirle, no, estos juguetes son de niña, estos son de niño, o no juegues así, mira, esto se juega así. No. En esta metodología se le permite al niño jugar libremente, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay, sí que se cree, pero de hecho, el juego ayuda a desarrollar la imaginación de los niños. Y también va permitiéndonos que nosotros vayamos viendo cómo es la interacción consigo mismo. Ya, su imaginación, su creatividad, la forma en cómo se va relacionando con otros. Por eso es importante el juego libre. Bien. El rol del maestro en esta metodología es simplemente como un guía, es un mentor. El maestro está allí mirando, acompañando en el proceso de aprendizaje, ¿ya? Y otra de las ventajas que tiene esta metodología, este enfoque, perdón, es que utiliza mucho a la comunidad, ¿no? Bien, dice un proverbio africano, dice, para crear un hijo se necesitan dos personas, pero para criar a un niño se necesita una tribu. Entonces, aquí lo que busca mucho es fomentar esta participación de la familia, de la comunidad en la educación del niño. No solo es tarea de los papás, ¿no? Esto, de todas las personas que están involucrados en la comunidad, ¿ya? Van a participar dentro de la crianza. ¿Listo? Uy, no me di cuenta que estaba para la camarita. Ya está. ¿Qué características tiene? Uy, se va rapidísimo el tiempo. ¿Qué características tiene esto? Holístico busca mucho el juego como forma de expresión y de aprendizaje, y hace mucho énfasis también en las artes. Entonces, estas son las características, ¿ya? Del método. Entonces, hay muchas actividades como pintura, dibujo, danza, porque hace, se le dedica bastante tiempo a las actividades artísticas. También utiliza juegos de madera, juegos de lana, de cosas muy, muy, muy naturales, ¿ya? ¿Por qué? Porque el uno, otro de los principios o las características es que le da mucha importancia al contacto que tiene la persona con la naturaleza. Por eso es la parte espiritual, digámoslo así. ¿Ya? Así como tiene ventajas un método, este también tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Cuáles serían las ventajas? Es que, al igual que Montessori, promueve la imaginación, fomenta la imaginación y la creatividad en los niños. También les permite que los chicos puedan desarrollar con su pensamiento crítico, ¿ya? Y hace que el aprendizaje sea cosa sencilla, porque hace como que te gusta, es curioso. Eso es lo que busca, que el aprendizaje se haga por amor, ¿ya? Lo contrario es que si es difícil encontrar una escuela de este tipo, te ha dicho que debe ser costosa y en algunas, ¿ya? En algunas áreas no se le considera metodológico, ¿ya? Esa es otra de las desventajas y es cómo lo evaluamos. ¿Cómo evaluamos a un niño que está corriendo libre todo el día? A ver, ¿cómo lo evaluamos? No, no, hasta ahora al menos durante mi etapa de investigación no he encontrado alguno otro lugar, ¿ya? Este, o no hay este tipo de escuelas, ¿ya? No hay este tipo de escuelas porque de hecho son costosas de implementar, ¿ya? Y también hablan acerca de cómo va a ser la evaluación, ¿no? Es que como no tiene un, no tiene indicadores, no tiene métricas, el niño va aprendiendo a su ritmo, no hay cómo medirlo con otras, ¿ya? No hay cómo comparar cómo es el avance. Ese es uno de los, este, de las desventajas. ¿Listo? Hasta aquí vamos bien. ¿Listo? Sí, perfecto. Muy bien. Ahorita vamos a ir viendo rapidito nomás unos enfoques pedagógicos, ¿ya? Que nos van a permitir de repente aquí, este, tomar algunas ideas, ¿ya? Tomar algunas ideas para poder, este, para poder adaptarlas en nuestra aula. Muy bien. ¿Han escuchado del ADP? ¿ABP? Miren, el aprendizaje basado en proyectos es lo que buscan que los chicos hagan ejercicio, proyectos de investigación, ¿ya? Que ejecuten proyectos de investigación, que esto les ayude a que apliquen los conocimientos que han estado adquiriendo. ¿Listo? Este también, el otro enfoque, perdón, 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 estoy. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la estrategia que utiliza el aprendizaje basado en un proyecto? Primero, busca un tema relevante. Se planifique, se organiza el proyecto. Se van desarrollando habilidades blandas. También busca investigar y recopilar información para saber qué decisiones van a tomar y cómo van a llevar su proyecto. También lo que busca es que demos soluciones creativas y las ventajas, ¿ya? Y las ventajas sería que fomenta bastante la autonomía y la responsabilidad. Permite que los chicos pongan en práctica lo que han aprendido. Este, va desarrollando el pensamiento crítico, la capacidad de resolución de problemas también. ¿Ya? Y hace que el trabajo sea en colaboración. Por lo tanto, refuerza, ¿ya? Por lo tanto, refuerza, refuerza el trabajo en equipo, ¿ya? O sea, refuerza mucho el que se puedan hacer las cosas o que se consigan mejores resultados cuando trabajamos en equipo. ¿Listo? Ahora, la educación personaliza. ¿Hasta aquí preguntas, señores? ¿No? ¿Todo va bien? ¿Érica? Sí, quería hacerle una consulta. Como ha estado hablando justo en una parte de la clase, dice el niño de, este, aprende a su ritmo, ¿no? Pero yo soy maestra. He tratado de ser lo más empática posible con la maestra de mi sobrino, que cumplió en agosto tres años. Pero antes de hablar con ella, he pedido en varias ocasiones hablar con ella. No se ha podido. La que habla siempre de las cosas es mi hermana. Pero, este, ¿qué pasa? Que yo veo que no todas las maestras piensan así. Es un niño que acaba de cumplir tres años y ella, por ejemplo, le dice, ¿no? Le manda un mensaje. No se lo dice directamente. Le dice que un niño de su edad ya debería aprender, este, a cambiarse solo, a, este, a poner sus cosas solo. O sea, empieza, sí, que debe ser súper independiente, ¿no? Va a entender eso. Y le da a entender a mi hermana que su hijo es un caos, que su vida es un caos. Y yo, a escuchar esa palabra, digo, como un caos. O sea, ¿a qué se refiere con eso? O sea, yo soy maestra y siempre a mi hermana he tratado siempre, ser empática con la profesora. Son niños de tres años. Entonces, entiéndela, porque no es la primera vez. Siempre hay cosas que le manda mensajes o le llama. Y yo siento, yo le digo, y si soy sincera, siento que la Miss a veces hostiga al pequeño y hostiga a mi hermana. No se le digo a ella para que mi hermana no vaya, pues, y le diga a la Miss las cosas que debería en realidad decirle, ¿no? Por eso yo quería hablar con ella para ver cómo ella trabaja en clase o cuál es la visión de enseñanza que tiene hacia sus pequeños. Y lo otro es, por ejemplo, que le mandé un mensaje y le dice que a partir de ahora, que los tiempos van a ser cortos, van a ser intolerantes. Ella ya prácticamente le diagnosticó a Mati, Mati se llama mi sobrino, que tiene ansiedad. Primero era que tenía hiperactividad. Ahora que tiene ansiedad, ¿no? Le dice porque, le pregunto a mi hermana, ¿pero qué hacen durante el día? Hacen actividades de diferentes tipos, pero me dice la Miss que Mati se desespera, llora a veces, porque ya. Yo le digo, lo que pasa a esa edad, los niños trabajan de a poco, trabajan a su ritmo. Probablemente Mati llora porque la mamisa cortó la actividad, que no terminó, no terminó, y él quiere terminarlo y se frustra. Entonces, no, pero ella, la maestra dice, no, que ya los tiene que ir preparando para el siguiente año, que van a pasar a otro nivel, ¿no? Y que son cortos y que tienen que trabajar así. No sé si es mal, pero yo creo que no debería ser así. Si bien este año ya no enseño niños iniciales, sino niños de primaria, yo he enseñado incluso en virtual a niños, que es más complicado, a niños de tres años. Entonces, con ellos la metodología es súper distinta, hay que ser mucho más pacientes. Es lúdico. Sí, como para su ritmo, sí, más lúdico. No sé qué pensar de la maestra. Yo quizá estoy exagerando, estoy mal, pero yo siento que ya ahí va más allá, pues, ¿no? Como ya lo siento como un hostigamiento, porque todo lo ve mal. Todo está, como le digo, ya, ahora ya le diagnostico que Mati ya tiene ansiedad, ¿no? Y todo eso. Sí, mira, es común. Gracias, Erika. Yo hace unos días, atendí también un pequeñín, que tiene tres años. Tres años. Y la maestra ya quería que siguiera trazos. Tres años, ¿ah? Y le digo yo, ¿cómo? Sí, ya, y me ha hecho que lo traiga porque mi hijo no hace trazos, no quiere pintar, no quiere... Ya, tres años. Recién tenía tres años, la criaturita. Tres años, cuatro meses, creo. Entonces le digo, ¿y ya quiere que pinte? Sí, sí, ya quiere que pinte y haga trazos. Y que pinte sin salirse del borde, ¿no? Digo, es que aún no está en la edad. No está los... El desarrollo o el aprendizaje del niño al principio es así acelerado, ¿ya? Pero no significa que yo le voy a ir limitando o poniéndole tiempos de aprender. Por eso es que el niño explora. Y se puede pasar largos periodos de tiempo jugando a solo una cosita porque... O con un solo juego, ¿no? Porque va repitiendo, va estructurando, va replicando lo que él observa. Tiene que ir a su ritmo definitivamente. No podemos hacer que el niño que me tapas a los tres años no va a cambiarse solo. Empieza, por ejemplo, a desvestirse, sí. Pero no se va a cambiar solo. Todavía no tiene el tamaño físico. Algunos de repente lo hacen con ropa más sencilla, shorts de elástico. Se los ponen, bibiris, que son... Que tienen el cuello un poco más grande. Se lo pueden poner porque se les hace fácil. Pero camisas, polos o ropa, por ejemplo, jeans, abotonar, eso todavía les cuesta. Entonces, nosotros tenemos que ver cuál es la curva evolutiva de las personas para saber qué es lo que se puede esperar y en qué también está por debajo de ellos. Por eso es que estos enfoques, como les decía, son enfoques innovadores, ¿ya? Porque están pensados fuera de la educación tradicional. Entonces, por ejemplo, la educación personalizada habla de que cada niño aprende a su ritmo. Entonces, imagínate una maestra que está ahí tratando de cumplir el plan curricular, que está tratando de ver que todos estén a la par. No le funcionaría. ¿Por qué? El principio de esto es que aprenden a su ritmo. Van a su ritmo, de acuerdo a su interés también. Entonces, mucho, mucho, por ejemplo, ahora los centros educativos iniciales, desde tres o cuatro años, te dice, señor, aquí el niño va a terminar de cinco años, pero va a terminar leyendo y escribiendo. Ya, te lo lanzan de una vez y tú dices, uy, sí, que escriba, que lea. Y lo pones en el colegio, donde desde pequeñitos les empiezan a atormentar. No les estimulan en la curiosidad para aprender, sino que les imponen el hacer las cosas. Y el niño se quema, se aburre. Cuando no le sale, se aburre, porque todavía no está en la capacidad mental de poder recuperarse ante la frustración. Le estamos enseñando a hacerlo recién. Y respecto a lo que me comentas, Erika, definitivamente hay que entender o hay que ver cuál es el enfoque de la maestra. De repente le está exigiendo y ve que él puede y por eso le exige. Pero si ya está, este seguimiento o estas observaciones que hace ya son incisivas, son, este, juzgan, ¿no? Ya catalogan como lo que me dices que le ha, este, diagnosticado, este, ansiedad a un niño de tres años. No podemos diagnosticar todavía esa hora, a esa edad, perdón. Ya, a esa edad no podemos diagnosticar. Imagínense, ansiedad, que puede ser ansiedad por separación, puede darse, pero no se puede diagnosticar. Y aparte, ¿será ella, este, psicóloga o médico para poder hacer el diagnóstico? Es otra de las cosas también que hay que tener en cuenta. Ya, otro tipo de aprendizaje es el cooperativo. Este tipo de aprendizaje, como el mismo nombre lo dice cooperar, ¿cierto? Cooperativo. ¿Qué es lo que busca el aprendizaje cooperativo? El aprendizaje cooperativo es que todo formen un equipo y que ese equipo llegue a un objetivo. Llegue a una meta, objetivo, un bien. Entonces, el aprendizaje cooperativo, todos van a trabajar por un objetivo común, ¿ya? La estrategia en este tipo de aprendizaje es que yo forme grupos que sean diversos, ¿ya? No sé si les he hablado a ustedes sobre la técnica de los seis sombreros para pensar. Donde cada sombrero significa un rol, un rol específico. Y cada, ¿no? No les he hablado. Y cada, este, lo pueden buscar, los seis sombreros para pensar es la técnica, ¿ya? O en un ratito les busco, espérense, espérense. ¿Qué? Ay, es un libro. Ah, videitos, ok. Bien, ahí les estoy pasando. Listo. Ok, la idea es que los grupos sean muy diversos, ¿ya? Y que cada integrante del grupo se le pueda asignar responsabilidades. Y de acuerdo a esto, evaluamos el trabajo individual y el trabajo grupal, ¿ya? Ventajas es que desarrolle el trabajo en equipo. Hace que los chicos se puedan comunicar, colaborar. Este, te da un sentido de pertenencia, ¿no? Un sentido de que ese es tu grupo, te cohesiona, mejora la autoestima. Hace que los chicos también crean en sí mismos, ¿ya? Y que puedan compartir conocimiento. El aprendizaje experiencial es parecidito al aprendizaje cooperativo. Pero este tipo de aprendizaje se basa en que los chicos van a aprender mientras van haciendo. Algo así como si tú quieres preparar una torta, no la vas a aprender solo leyendo la receta, ¿cierto? Tienes que ir haciéndolo paso a paso. Este es el aprendizaje experiencial, ¿no? Entonces, es la experiencia práctica y la aplicación de estos conocimientos que ya adquiriste. Ese es el concepto, aprender haciendo. Claro, la práctica hace al maestro, sí. Ahora, otra de las estrategias que utiliza este tipo de enfoque es que es como que va haciendo las actividades en laboratorio, o sea, las va experimentando, ¿ya? En el momento. También, este, implementa situaciones o simulacros y juegos educativos. También es otra de las estrategias para poner en prueba o poner en práctica lo que es el aprendizaje experiencial, ¿ya? Uy, la educación gamificada. Miren, la educación gamificada tiene que ver con el sistema de recompensas que utilizo, ¿ya? El sistema de recompensas que se utiliza. Muy bien, en este caso se utilizan mucho los juegos para que el aprendizaje sea, este, más divertido, ¿ya? Más lúdico. En este caso, este, utilizamos el juego para motivación, ¿ya? Y en la gamificación es cómo vas a recompensar, ¿ya? Cómo vas a recompensar por este tipo de actividad. O cómo vas a incentivar la participación y la consecución del logro. ¿Listo? Por eso es que le decía, practicación maestra, Estareli, sí. Por eso es que le decía, es que nosotros siempre debemos incluir actividades lúdicas, ¿ya? Actividades con juego, actividades, este, de juego, este, también ver cómo vamos a premiar, ¿no? Por haber hecho estas actividades. ¿Cuál es la ventaja de la educación gamificada? Es que lo hace más divertido y más atractivo. Es como si yo digo, si ustedes acaban la tarea en cinco minutos, ¿no? Voy a poner un alarme y cuando suene ya debieron haber terminado. Y los que terminaron ganan cinco minutos más en el patio de juegos. Entonces lo hace atractivo, ¿ya? Y eso es, esa es la ventaja. El juego hace que el aprendizaje no se sienta como responsabilidad. ¿Listo? Sino que se vea como curiosidad. ¿Hasta aquí preguntas? ¿No? ¿No hay preguntas? Muy bien. De lo que hemos visto, de estos dos métodos, ¿qué podemos adoptar de este método para llevarlo a nuestra educación tradicional? Sí, bien es cierto, como usted dice, ese tipo de educación no se da mucho en Perú porque es demasiado costosa. Pero está en cada maestro siempre ver las opciones, la manera de cómo llegar. Estrategias, ¿no? Estrategias, ¿no? Estrategias, ¿no? Porque a veces decimos, ay, pero, ¿cómo llevo un curso? Como, por ejemplo, este curso que es gratuito, ¿no? Pero si no tengo tiempo, o sea, siempre hay algunas excusas, pero no, si tú amas lo que haces, porque si realmente trabajas por vocación, ves la manera de llegar a esos niños, de que ese niño te entienda, de que ese niño esté en clase y te diga, mis, va a volver a hacer ese juego. Lo puede volver a hacer, pero, como usted dice, ¿no? A veces les digo, ya, te vuelvo a poner esa canción que te gusta que pusimos al inicio, pero si terminamos el trabajo que hemos iniciado, entonces lo vuelvo a poner. O a veces utilizo las estrategias, porque sí puedes coger este tipo de estrategias, trabajar por colores. Este grupo es color azul, este grupo color rojo, es allá, a ver qué equipo está trabajando más rápido, a ver qué equipo logro, a ver qué equipo trabajó. Entonces el niño dice, ay, mira, nuestro grupo llegan, no, apúrate, el otro le dice lo que quieres. Entonces, es eso, o sea, de esa manera los motivas también. Cactar, ¿no? Cactar cada uno de esos, si bien es cierto, no lo puedes aplicar todo, en el curso de matemática en el colegio que trabajo, sí utilizan el método Montessori. No en todo lo abarcan, ¿no? Pero sí utilizan. Y la editorial con la que trabaja los va capacitando cada mes cómo lograr los objetivos con los niños, ¿no? Piden como, por ejemplo, la base 10, los cubos, con ese tipo de cosas que van trabajando, ¿no? Sí. Gracias, Erika. Sí. Es que hay algunas estrategias que yo puedo llevarla a mi aula, ¿no? No tengo toda la implementado, pero sí puedo llevar estrategias. Exacto. Buen punto, Erika. ¿Ok? Miren, yo, es más, yo, este, cuando tengo que utilizar alguna actividad o enseñar algo en realidad, yo siempre uso la educación gamificada. ¿Por qué? Porque cuando utilizas elementos lúdicos o juego para motivar a los estudiantes, lo haces todo más divertido. Lo haces más divertido. Por ejemplo, este, hace unos días trabajé con unos chicos de quinto grado y yo estaba muy disperso, no me escuchaban. Le decía, ok, vamos a jugar al aguapatos. ¿Cómo se juega al aguapatos, mis? Hagamos un círculo. Hacemos un círculo y yo voy a dar indicaciones, ¿no? Yo voy a decir, al aguapatos, afuera patos, al aguapatos, y ustedes van a escuchar con atención. El que se quede contrario a la indicación que doy va saliendo y así vamos a ver quién gana. Y así vamos jugando. Los niños se han divertido un montón. Un jueguito así chiquitito, chiquitito, y los integramos, ¿no? Y así íbamos armando. Como ya se iban quedando fuera, estos que se quedaban fuera seguían jugando en grupos más pequeños, siguiendo la indicación que dábamos, ¿no? Entonces comenzamos a hacer que el entorno sea estimulante. El juego en realidad une. Y aquí yo lo único que utilicé fue ese juego para poder generar la atención, la concentración de ellos. En la educación gamificada, como les digo, se utilizan elementos lúdicos, el juego, para estimular el aprendizaje. Entonces, los juegos, ¿qué es lo que tienen? Cuando el juego se gana, hay puntos, ¿cierto? O hay recompensas o hay premios. Ahí está la gamificación. Entonces, yo aplico mecánicas de juego, puntos, insignias, premios, ¿no? Para incentivar que los chicos vayan aprendiendo, que vayan participando. Pero sí tengo que incorporar juegos, diseñar actividades de juego, ¿ya? Y también utilizar formas de donde voy a llevar el puntaje para que ellos vayan teniendo en cuenta. Entonces, sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Lo que tenemos que hacer es tener un poquito más de paciencia, tener claro cómo lo voy a hacer. Tener claro. Miren que esto, por ejemplo, fomenta la colaboración sana. También permite que los chicos, a través del ensayo error, puedan ir aprendiendo, puedan ir poniendo en práctica lo que van razonando, digámoslo así. Y lógicamente que ya no se siente como tarea, sino se siente como diversión. Por lo tanto, se vuelve un poco más atractivo. ¿Listo? Estos enfoques, como les digo, son actividades adicionales o son enfoques adicionales a la educación alternativa. Pero que nosotros vayamos asumiendo algunas estrategias o actividades que utilizan para cierto aprendizaje. Entonces, yo también lo puedo llevar a mi práctica. ¿Ya? Vamos a ir viendo en adelante. Vamos a ir viendo algunas actividades que podemos utilizar. ¿Ya? Vamos a utilizar estas actividades para fomentar uno de los principios que es de la metodología Montessori. Independencia y el aprendizaje a través del juego. ¿Listo? Y desarrollar la creatividad. Entonces, por ejemplo, en el primero. ¿Ya? Actividades de la vida práctica. ¿Cómo le enseño a un niño a ser independiente? Ok. Primero pongo vasitos de agua, pongo un botelloncito que no pese mucho, cosas bastante ligeras, para que el niño pueda ir aprendiendo, ¿no? Entonces, le enseño a preparar una mesa, a poner, a servir un vasito de agua, a colocar el servicio, los cubiertos y todo, a preparar la mesa. Le voy enseñando. Por ejemplo. Entonces, a través de un juego, como por ejemplo, pasar agua de un vaso a otro, coger líquidos con una jeringa y transferir a otro envase, pescar cañitas, por ejemplo, como si fueran pececitos, ¿no? Ejercicios de la vida práctica que me permitan entrenarme y después llevarlo a mi habitualidad, ¿no? También tenemos actividades de cuidado personal. Y cuando me dicen, el niño a los tres años ya se debe cambiar, pues todavía está aprendiendo. Se puede desvestir, escoger su ropa, pero le vamos a ir enseñando de a poquitos a ponerse sus truzas, a ponerse sus shorts, a ponerse sus polos, ¿no? Medio, zapato, se puede poner o sandalias. Entonces, yo le voy enseñando lavarse las manos, lavarse los dientes, mirarse al espejo al vestirse, atarse los zapatos si es que tienen cordones, abrochar botones, subir y bajar cremalleras o cierres. Entonces, le voy enseñando mediante el juego, le voy enseñando a que él tiene que cuidar de sí mismo. ¿Qué más? ¿Qué más le voy a enseñar? Le voy a enseñar, por ejemplo, que tenga limpio su ambiente de trabajo. Y no solo eso, que si ve en la calle objetos o basurita y él está en la posibilidad de recogerlo, que lo haga. ¿Por qué? Porque le estamos enseñando a ser limpio, mantener orden y limpieza en su espacio de trabajo. Entonces, allí yo ya voy enseñándole actividades prácticas para la vida. ¿Ya? Para la vida práctica. ¿De qué le va a servir abotonarse? Ah, que se puede cambiar solo de ropa. ¿De qué le va a servir, por ejemplo, echarle agüita a las plantas? En que yo ya le puedo ir delegando actividades. Y esto hace que él vaya cuidando de su entorno. ¿Ok? Por ejemplo, que el niño se baña, saca la ropa y la deja ahí toda tirada en el suelo. Si yo le voy enseñando dónde debe ir esa ropa, él la va a ir dejando. Por lo tanto, luego se hace un hábito. Ya no va a dejar tirada la ropa, ya la deja en su cesto e incluso clasificada. ¿Ya? En cuanto al cuidado del entorno, limpiar su espacio, regar plantitas, doblar ropa, barrer, todo lo que tenga que ver con la limpieza. ¿Listo? Vamos por lo sensorial. En cuanto a lo sensorial, es importante que yo estimule todos los estímulos que pueda darle, ¿ya? Para que el niño pueda ir captando información a través de esos estímulos. Entonces, por ejemplo, si yo le quiero enseñar al pequeño tamaños, ¿ok? Ya tiene un año. Ah, sí, muy bien, ya le puedo enseñar tamaños. Porque primero le voy enseñando el yo, ¿verdad? El yo, el tú, el mí, el él, el mío, ¿no? El de él. Entonces, primero yo le voy enseñando, por ejemplo, a utilizar el lenguaje pronombres. Luego le puedo ir enseñando colores y formas, ¿no? Tamaños, texturas. Luego, partes del cuerpo, por ejemplo. ¿No? Que identifique sus partes del cuerpo. Luego, texturas. Entonces, con esto, miren, yo le voy estimulando los sentidos. La vista, el oído, el olfato, el tacto, el proprioceptivo también. Entonces, yo voy estimulando, ¿no? Utilizando objetos que le permitan al niño ingreso de información. ¿Listo? Yo me acuerdo que a veces en cajitas, en botellitas de crema, en potecitos de crema, o en cajitas de fósforo, este, había una maestra que guardaba, por ejemplo, guardaba semillitas de maíz popcorn, guardaba, este, palitos. En cajitas de fósforo, ¿ya? Siempre metía varias cositas. Las forraba, las forraba y ella ya escribía que era lo que tenía en la cajita. Pero solía darle a los niños para poder hacer la estimulación sensorial. Le daba estas cajitas y les decía, suena. ¿A qué suena? ¿Qué habrá dentro? ¿No? Así como cuando tú suenas la cajita de chicletes. Así, y suena. Ok. Y lo mismo hacía ella, pero no les dejaba ver el objeto. ¿No? Y de ahí los niños, este, de ese grupito, por ejemplo, solían coger las cajitas y hacerlas sonar. ¿No? Y este, y ella iba poniendo una especie de pictograma y ponía las imágenes de las cositas que podían contener, este, esas cajitas. Y los niños lo que hacían era ubicar ese sonido a qué le correspondía, ¿no? Algunas veces, las primeras veces fallaban, pero luego, este, la maestra siempre les andaba cambiando las cajitas, ¿no? Y les ponía y los niños tenían que ubicarla. Y ya empezaban a hacerlo, porque ya reconocían. Entonces, habían estado estimulando la parte auditiva, la parte del oído, ¿no? Y el niño ya había aprendido a reconocer sonidos. Por ejemplo, era bien bonita esa actividad, porque los niños los andaban curiosos allí, ¿no? Otra, por ejemplo, hacía, utilizaba canciones clásicas y les decía, ¿qué instrumento toca allí? Y ponía instrumentos, por ejemplo, guitarra, este, bombo, trompeta, violín, batería. Les buscaba, este, canciones que también los niños vayan identificando, que se les hagan habituales. Y les decía, ¿qué instrumento toca aquí? Y les paraba la musiquita y los niñitos tenían que adivinar. Otra de las actividades también para poder ir estimulando la parte sensorial. ¿Qué más podemos hacer respecto a las matemáticas? Muy bien. ¿Qué podemos hacer cada vez que, por ejemplo, les ponemos objetos de bloques de madera o podemos colocar, este, por ejemplo, frutitas para que el niño corte las desarmas y que el niño vaya buscando su par y que luego vaya contando cuántas frutitas, por ejemplo, hay. ¿Cuántas frutitas, cuántas verduras? ¿Ya? Entonces, ahí empiezo con el conteo. Contar objetos, utilizar, este, materiales concretos, ¿ya? En vez de decirle, uno más uno, ¿cuánto es dos? Yo le muestro. Si tengo un lápiz más otro lápiz, ¿cuánto sería? Dos, ya. Utilizo base 10 también para poder enseñarle, ¿no? ¿Qué vas a enseñar de matemáticas, operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división con material manipulativo, ¿listo? En cuanto al lenguaje, para que nosotros podamos ir estimulando el lenguaje, es importante que le digan, ¿listo? Leanle todo lo que pueda. Denle a sus niños o denle a los pequeñitos libros. Entonces, normalmente hay libros de maderita, hay libros que nosotros mismos nos los vamos ingeniando y vamos haciéndolo, ¿no? De telita, por ejemplo. Entonces, hacer que los niños puedan leer libros, leer cuentos, tener imágenes, ordenar estas imágenes, crear historias de las imágenes que ven. Porque así vamos a estimular el lenguaje, ¿ya? Lo estimulamos a través de la lectura. Lo estimulamos también con la escritura y lo estimulamos con la forma en cómo los niños van a hablar, cómo se comunican. Pero lo puedo hacer a través del juego. ¿Ya? Muy bien. Yo imagino que ustedes ya deben haber utilizado muchas de estas actividades. ¿Cómo enseño arte? ¿Cierto? Miren, los niños de hecho, desde pequeñitos, nosotros los vamos entrenando así, más artísticos, ¿no? Más artísticos. ¿Y cómo les enseñas? ¿Qué pinten? Les pones imágenes, que ellos vayan pintando, que vayan dibujando, de repente que vayan pasando con témpera. Les encanta la témpera de las criaturas, ¿no? Que vayan pasando, bordeando con témperas o que vayan modelando con plastilina o con arcilla. Van. Nutricidad fina. ¿Qué más? La música. Entonces, que ellos toquen instrumentos musicales, que creen ritmos o que también identifiquen, ya, los sonidos de los instrumentos que ya están escuchando. Entonces, esta maestra que les digo que se hacía esas cajitas de fósforos con semillitas, distintos tipos de semillitas, era bien curiosa. Porque utilizaban la música clásica, ya, y les hacía escuchar los ritmos primero y les ponían la imagen, asociaban, ¿no? Y luego ya les ponían la música sola y les decía a los niños que identificaran qué instrumento era el que estaba sonando. Y tenía varias, por ejemplo, este, pianitos, violines, trompetas, batería, platillos, ¿no? El pombo. Entonces, ponía varios instrumentos y los niños tenían que, este, identificar quién le correspondía el sonido. Y luego, cuando ya, este, separaban los niños con el instrumento, ellos comenzaban a tocar, a hacer, a simular como si tocaban esa canción y se iban ordenando conforme aparecía en los sonidos. Curiosito era. Curiosito. Al principio no funcionaba, pero ya cuando los niños fueron entendiendo la dinámica, se les hizo mucho más sencillo participar en este, en esta, en este juego, ¿ya? Otro es el movimiento, el movimiento al aire libre, el saltar, el bailar, el correr, todo lo que pueda generarse movimiento. Esto hace que nosotros vayamos estimulando estas formas de expresión corporal, ¿ya? Hasta aquí vamos bien, ¿cierto? Nos han sobrado minutitos. Ok. 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 A ver, estoy buscando el videíto para poner. Au. Ajá. Ya está. Miren. Ah, son 15 minutos. Voy a tratar de adelantarlo para ir. Acá está. ¿Alguna vez te has... Para ir viéndolo, ¿ya? Muy bien. Hasta aquí tienen preguntas, chicos, chicos, chicas. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el mejor enfoque educativo para cultivar la libertad y el potencial de los más peques? A poco que te pongas a estudiar distintas pedagogías, te darás cuenta que tanto el método Montessori como la pedagogía Waldorf son referentes para conseguir estos objetivos. Así que en este vídeo vamos a ver las diferencias entre ambos métodos y al final del vídeo te contaré, después de toda la investigación que he hecho durante semanas e incluso meses, por qué creo yo que uno de los dos es mejor, desde mi punto de vista, para educar en la libertad a los más peques. Diferencias en cuanto a la filosofía que sigue cada una de estas pedagogías. Pues por un lado la educación Montessori fomenta la curiosidad natural con un enfoque en el aprendizaje independiente. Se basa en la realidad y tiene sus raíces en el método científico, así que bajo este método los niños exploran y descubren el mundo a través de actividades prácticas y experienciales. En cuanto a la pedagogía Waldorf, básicamente se potencia el aprendizaje a través de la imaginación, la fantasía, el juego libre, la narración de historias y con esto se pretende fomentar el desarrollo integral, es decir, desde un punto de vista físico, emocional, intelectual y espiritual. En Montessori la parte espiritual no cuenta. Mientras que en Waldorf se tiene en cuenta que somos cuerpo y alma, Montessori no lo tiene en cuenta. Montessori es método empírico, somos un cuerpo y punto. En el método Montessori de alguna manera se les está preparando para ser buenos trabajadores en el futuro, aunque no a la misma que hace el sistema tradicional, no de la misma manera. Pero viene a ser eso, viene a ser una forma de integrar a los niños, pero fijándote un poquito en sus potencialidades. La diferencia con Waldorf es que Waldorf no se olvida de la parte espiritual del ser humano, no se olvida del alma y también trabaja esa parte, ¿vale? Se quiere también dotar a los niños de pensamiento crítico y ayudarles a buscar la verdad. Así que para resumir, mientras que en Waldorf vamos a desarrollar las cuatro partes del ser humano, física, emocional, intelectual y espiritual, en Montessori nos olvidamos de la espiritual y trabajamos únicamente las otras tres. Además, algo que me gustaría resaltar de la filosofía Waldorf es que bebe directamente de los eruditos griegos. No sé si habréis escuchado que Platón dio mucha importancia a las cualidades de la bondad, la belleza y la verdad. Pues bien, la persona que inventó la pedagogía Waldorf, que os voy a contar ahora quién ha sido, recogió estas ideas y las integró en esta nueva pedagogía. En cuanto al origen, si has visto ya mi vídeo sobre el método Montessori, que lo voy a dejar aquí, sabrás que fue María Montessori en 1911 quien desarrolló este método para ayudar a los niños... Rudolf Steiner o Steiner o como se pronuncia en alemán, que desarrolló el método Waldorf para educar a los hijos de los trabajadores de la fábrica de tabacos Waldorf Astoria. En cuanto a la estructura o al plan de estudios, un poco cómo funciona a nivel básico, en Montessori tenemos un currículum académico, mientras que en Waldorf es no académico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en Montessori se les va a enseñar desde que son súper chiquititos habilidades como las matemáticas, aprender a leer, aprender a escribir, se pone muchísimo énfasis en lo académico. Y en Waldorf, en vez de ir directamente a aprender a leer, escribir y matemáticas, lo que van a hacer es desarrollar la capacidad de aprendizaje. Tienen actividades preacadémicas que les ayudarán a más tarde, cuando realmente les sea necesario, aprender habilidades matemáticas. Y si no terminas de enterarte bien de que te hablo, te voy a dejar un montón de links en la descripción sobre documentales que he visto, sobre testimonios de personas que han ido a la escuela a Waldorf. Voy a hacer un mix de links en español e inglés. Espero que entiendas inglés, si no, seguro que tienen subtítulos en español y los puedes poner. Son súper interesantes y si te gusta Waldorf, te los dejo ahí. Por supuesto, estamos viendo un vídeo de Montessori vs. Waldorf. Entonces voy a coger los links de cuando hice la investigación de Montessori y os los voy a poner aquí también debajo para que podáis vosotros mismos... ¿Vosotras? ¿Vosotras? ¿Tú? ¿A quién le hablo? Para que puedas, por ti misma o mismo, llegar a tu propia conclusión. En cuanto al ambiente, al aula en el que está el niño. Bueno, pues en Montessori, no sé si habrás visto ya vídeos sobre Montessori, pero tienen unas aulas preciosas. Los muebles están al nivel de los niños, a la altura de los niños. Todas las actividades están tamaño niños para que a ellos les sean fácil manipularlas y hacerlas. Y vienen a estar en un ambiente agradable estéticamente que fomenta su independencia. Si te preguntas por qué he puesto al muñeco hoy así, es porque hoy me siento en modo... Tengo que hacerme con uno más articulable, así que así se ha quedado. Otra característica del ambiente en Montessori es que todo es como muy natural, ahora se ha puesto de moda que todo sea como en tonos neutros y así, y sin embargo, Waldorf es color. Waldorf es colorido, un ambiente cálido, amoroso, en el que los niños juegan y realizan distintas actividades, voy a decir caseras, pero aquí los niños no están haciendo actividades como tal. Sí que pueden hacer actividades, pueden aprender a coser, pueden aprender a hacer punto, distintas cosas, pero no hay tanto enfoque en que haga la actividad, sino en que el niño juegue y esté en contacto todo el rato con su creatividad, su imaginación. Y aquí por lo menos, en la escuela primaria, lo que se quiere es poner los cimientos para un buen aprendizaje futuro. Pero ahora mismo no es tan importante que aprendan cosas, ya lo he dicho antes, no tenemos un ambiente académico. Y sin embargo, en Montessori sí que hay ese ambiente de, vale, este niño consigue realizar esta actividad, ahora ya le puedo poner a que haga la siguiente, ¿vale? Sí que hay como ese ambiente un poco más seriote, voy a decir yo. Otra cosa a tener en cuenta en la estructura o plan de estudios es que, aunque ambos métodos dividen a los niños por grupos de edad, Montessori lo hace, digamos, como de tres en tres años, ¿no? Más o menos. De tres en tres años vas pasando como al siguiente nivel. Y sin embargo, en Baldorf hay tres etapas muy diferenciadas. Estas tres etapas se van a corresponder con las cualidades que habíamos hablado, que Rudolf Steiner recogía de Platón, bondad, belleza y verdad, y cada una de ellas va a durar aproximadamente siete años. En cuanto al tipo de actividades o las asignaturas que podemos encontrar en Montessori o en Baldorf. Bueno, pues en Montessori se va a priorizar aspectos académicos como la geografía, la historia, las matemáticas, la ciencia... Y sin embargo en Baldorf vamos a desarrollar muchísimo más la imaginación a través de las artes. Vamos a encontrar asignaturas, lo voy a llamar, como música, títeres, aprender a coser, hacer euritmia, que es un movimiento similar a la danza para que ellos tengan como concepto de su cuerpo y les ayude en la visión espacial y a moverse en su entorno. Es una cosa distinta que no existe en Montessori. Y luego más adelante, en la segunda etapa, van a empezar pues con el dibujo, aprender a leer, aprender a escribir... Digamos que Montessori tiene asignaturas como mucho más serias, mucho más responsables y en Baldorf dicen son niños, que sean niños y siendo niños les dejamos ser niños, pero les ponemos a hacer cosas. Bueno, ellos nos imitan a los profesores a hacer cosas, que esto lo veremos ahora. Material escolar. En Montessori se utilizan materiales de aprendizaje que están meticulosamente diseñados para un fin, para una función. Y además están organizados de una manera muy particular y los niños los tienen disponibles para su uso en el aula. El niño es el que elige qué actividad quiere hacer después. Entonces coge su bandejita, por ejemplo, con la actividad de turno, se la lleva a una mesa, hace la actividad y la vuelve a dejar en la estantería antes de coger la siguiente, ¿no? Es como todo muy organizado, muy ordenado. Y por otro lado, lo particular que tiene Baldorf, todas las actividades y todos los juguetes, por un lado son bellos, son bonitos, son armoniosos, y por otro lado, no tienen una finalidad concreta. Lo que se quiere es que el niño, dependiendo de a lo que esté jugando en su imaginación, en su cabeza, decida qué va a ser el objeto con el que está jugando en cada momento. Esto, por supuesto, es así en la primera etapa, en primaria, cuando los niños están jugando más. Luego, según los niños van creciendo, esto va cambiando. Pero de primeras es así. A partir de la segunda etapa de hecho, podemos decir, en cuanto al material escolar, que no tienen libros de texto. Esa es otra característica de Baldorf, que no existen los libros de texto, sino que los alumnos van a crear los suyos propios. Y si quieres saber más sobre cómo funciona esto exactamente, te voy a dejar por aquí el link al vídeo que he creado sobre la pedagogía Baldorf, en el que explico mejor cómo funciona esto. El profesor guía. ¿Qué diferencias tiene entre el método Montessori y la pedagogía Baldorf? En Montessori, al adulto que está en el aula, se le puede considerar más como un guía. Es un adulto que va a estar observando a los niños, observando qué capacidades van asimilando, y les va a preparar y proponer distintas actividades para que vayan desarrollando ese potencial individual que cada niño tenga. Pero dentro de los materiales Montessori. Eso sí, dentro de esos materiales, los estudiantes asumen el control de esos aprendizajes, de lo que quieren aprender después. Y por otro lado, en Baldorf, el profesor es consciente de que tiene que estar en un continuo aprendizaje, porque cada niño es distinto y para cada niño va a tener que adaptarse. Entonces, los profesores Baldorf, que sí que guían más las clases en el sentido tradicional, lo que pretenden es proporcionar al niño el ejemplo a imitar. Como el niño intrínsecamente quiere imitarlo todo a su alrededor, el profesor se educa para saber en qué etapa del desarrollo está el niño, y comportarse de manera que el niño pueda adquirir esos conceptos por imitación, o esas habilidades por imitación. Es decir, en Baldorf, en un ejemplo muy simple, el profesor no va a enseñar al niño a tejer, que es un ejemplo que estoy cogiendo mucho durante este vídeo, no es que se pasen tejiendo todo el día en absoluto, pero el profesor lo que va a hacer es aprender el mismo a tejer y ponerse a tejer delante de los alumnos, ¿vale? Los niños están jugando a libre albedrío en la clase, y el profesor, digamos, que se va a sentar y va a decir, vale, pues yo ahora voy a tejer, y me pongo yo a tejer, y al niño que le apetezca hacer lo que yo estoy haciendo, se sentará, cogerá dos agujas y se pondrá a imitar como tejo yo. Y entonces yo ya podré decirle, ah no, pero esa aguja sí, esa tal, pero es más por imitación. Así que resumiendo, en Montessori, el adulto guía está apartado observando a los niños, se acerca para proponer distintas actividades o para decir, esta actividad te supera, no estás preparado, te la cambio por esta otra, que es más sencilla, y luego se retira y vuelve a estar observando y apuntando lo que hacen los alumnos. Y en Baldorf, el profesor se integra con los niños y se convierte, digamos, en uno más. Ahora podría seguir con las semejanzas entre ambas pedagogías, pero no quiero alargar este vídeo demasiado, y además prefiero que si os interesa, me dejéis un comentario y me digáis, sí, por favor, haz el de las semejancias que me interesa a mí mucho por lo que sea, entonces yo lo preparo. Simplemente quiero contaros que hay muchísimas similitudes entre ambas pedagogías. Tienen muchísimas cosas en común, y personalmente creo que casi todas o todas muy buenas. En cuanto al juego al aire libre, que es un factor hiper importante en Baldorf. En Montessori no existe, depende de la escuela. Si la escuela tiene zona al aire libre, pues se deja a los niños que salgan, pero normalmente no es así. Otra cosa que tiene diferente Montessori de Baldorf es que en Montessori, digamos que la imaginación no cobra tanto protagonismo. Sin embargo, en Baldorf se fomenta este juego de simulación, estas actividades imaginativas, y además se deja al niño que esté libre en la naturaleza porque se considera que forma parte de él. Y ahora, mi opinión. ¿Qué pedagogía me gusta más? ¿Y por qué? Yo pensaba que Montessori era la panacea de la educación infantil, y aprendiendo sobre la pedagogía Baldorf, me he dado cuenta de que Montessori tiene muchas taras. Tiene muchas cosas que para el niño no pueden ser buenas. Porque pienso, me paro a pensar en mi propia infancia, y en las cosas que me han hecho feliz durante mi propia infancia, y no las veo en Montessori. Entonces me hace cuestionarme las cosas. Porque al haber investigado Baldorf tan en profundidad durante estas semanas, me he dado cuenta de que dejar que los niños desarrollen su imaginación y jueguen al aire libre en contacto con la naturaleza, básicamente dejar juego libre a los niños, sea dentro de una habitación, sea donde sea, pero que los niños inventen, fantaseen, imaginen y se creen su propio mundo, ¿vale? Es muy importante, es buenísimo para ellos, y además es súper divertido porque los niños tienen que ser niños. Otra cosa que no termino de ver de Montessori, a raíz de haber aprendido sobre Baldorf, es que en Montessori se pretende que los niños dejen de serlo rapidísimo. Es como, ¿no? Con dos años ya tiene que ser un mini adulto con todas sus responsabilidades. Sí que veo que Montessori tiene muchísimas cosas buenas, pero también las veo en Baldorf. Como por ejemplo la independencia que se da a los niños, que se les deje hacer las cosas desde chiquititos si es que muestran interés por ellos, sea vestirse, sea barrer la casa. Ambos métodos, ambas pedagogías recogen eso, y dejan al niño ese sentido de independencia, ¿no? Desarrollar ese sentido de la independencia. Pero en Montessori me falta muchísimo que los niños sean niños. Luego otra cosa que me encanta de Baldorf, porque yo según voy cumpliendo años, me doy cuenta y practico cada día más mi espiritualidad. No necesariamente mi religión, porque ahora mismo yo no sigo ninguna. No me cierra tampoco en banda, pero no sigo ninguna. Sin embargo sí que soy hiper espiritual, y creo fervientemente que tenemos el alma, y tenemos nuestro espíritu, y bla bla bla. Y eso en Montessori no lo veo. Entonces perder esa parte del desarrollo, porque además otra cosa que sí que veo en Baldorf, es que se transmite a los niños valores religiosos que no católicos. Que en España nos puede costar esa diferencia. Religiosos históricos. Y eso me gusta. No quiere decir que en Montessori no haya nada de eso, porque honestamente no estoy segura, y seguramente en Montessori tú puedes complementarlo en casa con los valores que tú le quieras dar al niño. Pero a mí me gusta que en la escuela también se tenga en cuenta esa parte espiritual, y que se deje al niño estar en su mundo y en lo que su espíritu le cuente. Luego además es que otro de los métodos educativos que tengo en mi lista por aprender es el método socrático. Entonces, cuando yo me he dado cuenta de que las bases, los fundamentos de Baldorf, están directamente cogiendo ideas de los griegos, de los filósofos griegos, ya he dicho, aquí hay algo. Y eso lo quiero seguir mirando. Así que por ese lado os contaré en el futuro que aprendo sobre el método socrático, porque ya he visto algún que otro... Muy bien. Le he puesto rápido, ahí les estoy... Ay, perdón. Les estoy compartiendo el enlace para que lo vean con más calma. De hecho, ya sacarán ustedes su propia conclusión. Sí, definitivamente que pueden tomar enfoques desde cada... Perdón, pueden tomar actividades de cada enfoque, dependiendo de cómo ustedes también van necesitando que aprenda el niño, ¿no? Para mí, los primeros años es súper, súper importante que el niño sea bastante libre, ¿no? Que desarrollemos esto, que no lo presionemos para aprender y que utilicemos mucho la curiosidad innata para que aprenda. Una vez que ya el niño tiene esta curiosidad asimilada y siempre quiere descubrir, ya le voy enseñando, ¿no? Más cosas. Por ejemplo, hay niños que dicen, Mamá, ¿qué dice aquí? Ok, ya te das cuenta que ahí hay una curiosidad por saber leer. Entonces aprovechas esa curiosidad, ¿no? O el niño comienza a hacer como que si sumara, entonces ya empiezas a ver curiosidad. O sea, tú utilizas eso. Pero siempre tienes que andarle estimulando o presentarle situaciones o actividades que lo estimulen. Y bien, entonces, esta última clase era más que todo para mostrarles que la educación tradicional no es la única, que hay muchos enfoques, muchos más métodos que podemos utilizar. Montessori es el que más se difunde, el que más se conoce, pero hay muchos más. Por ejemplo, el método Silva, el método socrático, que es más que todo el del analizar, el del pensar, el de serse un filósofo, ¿no? Que también es una, digamos, una fase de los niños, ¿no? De su curiosidad, de saber de los porqués. Entonces podemos ir tomando algunas actividades que ustedes pueden utilizarlas para aplicarlas dentro del aula o aplicarlas en casa también. Espero que les haya gustado, servido, y que sobre todo les haya permitido que ustedes puedan tener este bichito para poder explorar más. Muy bien. Ahora sí, yo les voy a dejar con nuestra coordinadora Nicole para que ella pueda darnos unos últimos alcances y sobre todo para nuestra última dinámica. Muy bien. Por ahí levantaron la manito, creo. Jessica, Jessica Dalia, me toca ya. Ok. Bueno, muy bien. Entonces nos estamos encontrando en un próximo curso por ITEC siempre y espero, por favor, que también les permita que ustedes hayan aprendido algo, ¿sí? Cuídense. Un abrazo enorme y nos estamos viendo por ITEC. No se vayan, por favor. Luis, muchas gracias. Muy gratificante cada clase y cada tema. Gracias. 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 Gracias.